Hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a un viaje de fe y esperanza que transformará tu vida. En este video, exploraremos el poder increíble de la oración y cómo, a través de la conexión con lo divino, los milagros pueden manifestarse en nuestras vidas de maneras asombrosas. Prepárate para sumergirte en una experiencia que te inspirará a abrir tu corazón, elevar tus peticiones y descubrir que, verdaderamente, los milagros suceden cuando tú escuchas esta oración. No te pierdas esta oportunidad de renovar tu fe y presenciar la maravilla de la intervención divina. Dios, Creador de cielos y tierra, fuente inagotable de amor y misericordia, me acerco a ti con humildad y gratitud en mi corazón. En este momento sagrado, elevo mi voz y mis pensamientos hacia ti, reconociendo tu divina presencia que todo lo abarca. En el silencio de mi alma, siento la necesidad de expresar mi profundo agradecimiento por tu amor constante y por las maravillas que ha sobrado en mi vida y en la vida de aquellos que te buscan con sinceridad. Dios benevolente, la esencia misma de la compasión, permita que estas palabras se conviertan en un testimonio vivo de la fe y la esperanza que arde en mi corazón. Sé que estás siempre presente, escuchando cada suspiro, cada palabra no expresada, comprendiendo los anhelos más profundos de mi ser. En este momento de comunión, me abro a tu gracia y a tu guía, consciente de que tu voluntad supera cualquier comprensión humana. ¿Qué es un milagro sino la manifestación palpable de tu poder divino en medio de nuestras vidas? Los milagros no son simplemente eventos extraordinarios, sino testimonios vivos de tu amor incondicional y tu capacidad para transformar lo imposible en realidad. A través de esta oración, busco no sólo tu intervención en mis circunstancias, sino también la comprensión profunda de tu plan divino y la aceptación serena de tu voluntad. Dios compasivo, en momentos de desafío y tribulación, he experimentado la belleza de tu gracia redentora. Has obrado milagros en las sombras de la desesperación, iluminando el camino con la luz de tu amor infinito. Me has sostenido en momentos de debilidad, guiándome con tu mano divina a través de las tormentas de la vida. Cada paso que doy, sé que tú estás a mi lado, obrando maravillas invisibles que sólo se revelan a aquellos que confían en ti de todo corazón. En esta oración, reconozco que los milagros no siempre toman la forma de eventos grandiosos y espectaculares. A veces, son las pequeñas bendiciones diarias, los destellos de tu gracia en lo cotidiano, los que nos recuerdan tu presencia constante. Puede ser la sanación de una herida emocional, la reconciliación con un ser querido o la provisión de las necesidades básicas cuando parecía imposible. Cada uno de estos momentos es un testimonio de tu amor inquebrantable y de cómo, al escuchar nuestras oraciones, transformas nuestras vidas de maneras que superan nuestras expectativas más salvajes. Dios de infinita sabiduría, te pido que guíes mis palabras mientras continúo esta oración. Que cada pensamiento y expresión reflejen la sinceridad de mi corazón y la profunda conexión que anhelo tener contigo. Al orar por milagros, no busco una garantía de que mis deseos serán cumplidos según mi propia voluntad, sino la confianza en que tus planes son perfectos y que tu tiempo es divinamente orquestado. En este momento de reflexión, me uno a la multitud de almas que claman a ti con necesidades variadas. Puede que estén enfrentando desafíos de salud, dificultades financieras, relaciones fracturadas o una búsqueda de significado y propósito. Como comunidad de creyentes, elevamos nuestras peticiones colectivas hacia ti, confiando en que escuchas cada susurro de nuestros corazones y respondes de acuerdo con tu voluntad soberana. Dios compasivo, al orar por milagros, también reconozco la importancia de la fe. La fe no es sólo creer en la posibilidad de lo extraordinario, sino confiar en que, incluso cuando no entendemos, tú estás obrando en nuestro favor. Al igual que el sembrador confía en que la semilla dará fruto, confiamos en que nuestras oraciones, plantadas en la tierra fértil de tu gracia, germinarán y florecerán en el momento perfecto. En este viaje de fe, también pido discernimiento. Permíteme comprender tus caminos y reconocer las respuestas a mis oraciones, incluso cuando vienen de formas inesperadas. Ayúdame a ser receptivo a tus señales, a estar atento a las oportunidades que colocas en mi camino y a ser agradecido por cada bendición, grande o pequeña, que derrama sobre mí. Oh Dios amoroso, en mi búsqueda de milagros, no puedo dejar de agradecerte por los milagros pasados. Cada experiencia, cada lección aprendida, cada momento de gozo y dolor ha sido un eslabón en la cadena de tu amor inmutable. Has llevado a cabo maravillas en mi vida que me dejaron sin palabras y agradecido por tu gracia redentora. En cada testimonio de tu fidelidad, veo la evidencia de que los milagros no son eventos aislados, sino una expresión constante de tu amor que fluye como un río eterno. Al orar esta oración, también busco la fortaleza para aceptar tus respuestas, incluso si difieren de mis expectativas. A veces, el milagro más grande es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la confianza inquebrantable en tu bondad y la certeza de que, sin importar las circunstancias, estás obrando para mi bien. Dios Todopoderoso, en este momento de comunión, también quiero recordar a aquellos que han perdido la fe, que se sienten abandonados o desesperanzados. Que tu amor les envuelva como un abrazo cálido y restaurador. Que encuentren consuelo en la certeza de que siempre estás dispuesto a escuchar, a sanar y a restaurar lo que está roto. En la quietud de esta oración, también esfuerzo por ser un instrumento de tus milagros en la vida de los demás. Que mis palabras y acciones reflejen tu amor, tu compasión y tu gracia. Capacítame para ser una luz en la oscuridad, una fuente de consuelo para aquellos que sufren y un reflejo tangible de tu amor en este mundo necesitado. Dios Misericordioso, al concluir esta oración, no puedo dejar de expresar mi confianza en que los milagros suceden cuando tú escuchas nuestras súplicas. Aunque no siempre comprendamos tus planes, confiamos en que cada respuesta, ya sea un sí, un no o una espera, es parte de tu diseño divino para nuestras vidas. En este acto de rendición, encontramos fortaleza, esperanza y consuelo, sabiendo que estás obrando constantemente en nosotros y a través de nosotros. Que esta oración, tejida con la fibra de miseria ofrecida con humildad, sea un eco en el vasto universo de tus oídos compasivos. Que cada palabra resuene en el corazón de aquellos que buscan tu rostro y que, a través de esta comunión, experimentemos la verdad innegable de que los milagros suceden cuando tú, oh Dios, escuchas nuestras oraciones. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Comparte esta palabra con tus familiares, amigos y personas que más lo necesitan. No olvides darnos me gusta y comenta qué maravillas ha traído Dios a tu vida. Hasta pronto.